Lo tienes que saber, tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución, lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá, lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a www.plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta. Infórmate. Es tu derecho. Pregunta. Infórmate.